¿Dónde de mierda está mi puto support? No sé aún Report support, report support, report support Report leo, report leo Ah, cagol con el cugleado Al final uso puros monos que usan gancho, wey Gancho, PENX Para que vea y pon, te gusta agarrarla Muestre el gancho Ay, buena llave ¿Tiene la flash here? Hostia No te vas a morir en mi turno, rata Cuidado, cuidado Te echaco, te echaco Voy a guardia de atrás Ah, que pare la wea, esta soy culia mala ¿Tiene todo el maraco? Uy, 0-2 Uy, mirate esas han dado ahí al lado mío Uy, irate ese Uy, irate ese Sí Subtitulado Madre Uy, irate ese Ay, bueno, si no hubiéramos matado a todos los chupaverga, bueno. Zedculiado se pasea por todas las líneas, bueno. Si, Zedculiado es tromadazo. Lo pide ahí. Buena peche, buena pecheculiado, tromadazo, perra de mierda. Estoy rendido, no disparen. Un certe menos. 8-1, bueno. Que embocho, ¿no? El set. Ah, un poco feriado, no más. Voy a tomarme botar en todas las cagadas. Ya. Lo pechado. Ah, cago. Ay dios, coño esta muerte ya No, esta horrible Ya, arranca, arranca, arranca No, nos vemos Nos vemos, salveo Aguantanme a peche culio, aguantanme, aguantanme que no se sirve para atrás Yo voy al toque, voy al toque, boom, voy al toque, al toque Si Atan los trenes, atan la mierda, we Jajajajaj Bueno, Harry y Gulea, por lo menos tiraste la torre ¿Todo que se tire? Ooooo En la partida estoy hablando Ooooo Oye, Guleon, pero va a dejarse Toma, perra ¿Están peleando, están peleando? ¿Están peleando? ¿Están peleando? Si, si, si Ah, voy, voy, voy Uy, casi voy Casi, casi Les metí el pedazo de stun Yyyy Ayu, gulea Ayu, gulea Mira ahí, haganlo, gare ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Bien muerto, está bien muerto Ah, conchito, necesito Velocity, Velocity Velocity, ahí la tengo, Velocity Toma No, lo matáis, lo matáis, lo matáis No, no Mátalos, gulea Mátalos, gulea Uy, casi la ha salvado Uy, de la que hagan, están tirando torres de todo el lado, we Viene ese Viene ese Lo matamos, no? Si lo matamos, lo matamos Viene ese Viene ese Toma, coño Viene ese Toma, coño Toma, coño Toma, coño Toma Toma Toma, coño Ven acá, ahí el red ¿Y quién no viene a sacar a esa hueá, eh? El set, mira el set Corre Que dice el serví Toma Bien, bien, bien ya Eso, Vendela Oj, deja, me culiaron lo que sentó a la mitad de la vida con el Ulti, we Voy a recuperar, güey Llegué, bueno, bueno, buen Ya, ahora, ahora vamos a la torre vamos a la torre yo creo que vamos a hacer la torre en juego ven 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 lo estuñen lo estuñen lo estuñen andate la yu ya estoy subiendo se tientan se tientan no tu cara te lo robo no hace nada para que vea llegamos a skill voy a ser 07 el indecente te juro que vi tu marcador al revés no no voy a subir como la wea saquemos el varon juliado era la primera kill de harry se la quitó me siento tan mal no puta la rata conche tu mare weon pero por que se la muero ahora están todos ellos vivos separados pero vivos no si tenemos cualquier daño no no vamos 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 no 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 defiendan la 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 ahora por acá hay que ir hay que ir, hay que ir volviendo hard uy mi puto agarra que la kit, agarra que la kit bien weon bien vamos 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 ya cago chaco, chaco me ayudó mi puto me ayudó mi puto bien weon vamos vamos esto cual la ganamos bueno chaco, bien weon vamos la ganamos ¡Fuerra! ¡Vuelve!